¿Cómo están amigos? Estamos en otro video para el canal de esta vez de Alphonse Warfare en Xbox En Xbox, bueno, en Xbox Ya, no se crean, en Play 4, así que voy a apagar el foco para que no se vea tan feo Así que vamos allá, vamos a jugar con la Palme T7 silenciado Y con las mismas, ¿cómo se llaman? Las mismas rachas que siempre usamos No creo que mañana, el sábado, el domingo y ya Solo voy a poder subir este día, el domingo y el sábado no voy a poder porque voy a estar en otro lado Así que, así que, por eso, por eso no voy a poder Y me han dicho, me han dicho algunas amigas que porque ya no subo videos y así Pues, acorde cosas personales Así que, no, que me salgo de la pinta Tengo que casa que voy a hacer con esto Ahí estoy ya Bueno, lo vamos a poner, el domingo lo vamos a poner por aquí Bueno, bueno, ah, tonto ¿Dónde está el pinche enemigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Bueno, que no lo mato yo No lo mate yo Así que vamos allá Vamos a tomar B Así que no tomo eso Y la un cucho que no la llevas Cuando tenga lecitos Y... A ver, vamos a ver A seis, me hace muy baja No sé por qué Vamos allá, vamos allá Creo que se ve muy negro Pues si lo ponemos así Se ve como que Un, ¿cómo se llama? Un foquito allá Como que un sol Ahí en la eterna No puedo Eh, si les molesta pues ponganlo en los comentarios Y a ver si me soluciono Soluciono Ahorita nos queremos que moví esta Ahí está Creo que me mataron Eh, vamos allá Eh, me mataron Creo que sí A mí también es uno de un feo Para ir jugando En, en Intel O sea En las tardes pues abro la ventana Y así se ve todo Como el otro vídeo Que hice Así que Vamos a tomarse A ver ¿Quién viene por nosotros? Vamos a por la B Vamos a por la B No entiendo Que tiene este Michael Condry Con poner las banderas En el medio Del B O sea Del A Del C Las ponen mil locas Pero Si han visto que siempre lo ponen La B En el medio Me acuerdo que me van a tortear Todo tortado Me ha llegado por detrás Agarramos la pita No, no No, no No, no Ahí está Bombardeo Bombardeo A ver si no me suicido A ver A ver A ver Por la Por la A ver A ver Me escondo aquí A ver si no me matan Vamos 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 allá Están Deleñando Mi hermanito Pobre Vamos 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 Fallo Vámonos Deberar Mucha gente Vamos A ver Un corte A ver Estamos aquí Ya se tranquilizaron Ven como Nos maté Acá Contra Val 27 Vamos Vamos A ver Listo Segunda ronda No conseguimos tantos puntos 84 74 Vamos allá Creo Creo que voy a subir Otro Si han visto La sesión De mi mejor Partida De juego De armas Pues Adivinen Qué Pues Voy a subir La sesión De juego De armas Porque Adivinen Qué pasó Con O sea Estoy tan triste Daría Daría El otro ¿Cómo se llama? Otra cosa O sea Daría Cien pesos Cien No Mil O diez mil Para O sea Reconectar Para Recuperar Mi Xbox 3 Esegura O sea Ahí tengo Tenía Mi Black 2 Nunca lo maté No fue 11 No fue Y me No es 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 Vamos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Bueno Me saqué Toda la racha Me hubiera Me hubiera puesto El El ¿Cómo se llama? El Warver Porque Me hago una racha Con mi Ya sé Me hago una racha Con mi Warver O sea Los demás Se le pueden hacer Mejor Que yo Pero O sea Yo Tengo una amistad Con el Con el Bombardeo Pero casi No me lo pongo Porque Siempre me mato Pero Como quiera Tengo una Como está Con el Que nadie Me la ron Todavía ¿Qué? No quiero que lo agarre No quiero que lo agarre en nadie ¿Él tiene franco? ¿Él tiene franco? No No Vete 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 Corre 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 O sea Lo mato Seguro se lo pasaron al muchacho Que sigue caminando solo Y él no me mató ¿Qué se ha pasado? ¿Qué? Tú tienes un... ¿Cómo me llamas? Un goliato Te lo sacas Te lo robas No sé Y te aparece Hay otra persona al lado de ti O sea, al lado de ti no Que aparece en la cámara de muerte O sea, cuando te destruiste tú solo ¿Qué se ha pasado que aparece en la cámara de otro? Que él ni te hizo el daño O sea, yo estaba caminando así No tiene que matar Y le dirán ¿Por qué no ha subido videos? No sé qué Porque estaba enfermo O sea, hace mucho estar enfermo Me he cortado el pelo bien enfermo ¿Qué? Me dejó un chulo No se me explica así Que o sea Es bueno perder la B La A Perdón No, 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 no Drone aquí Drone aquí Voy a abrir otro guardia Dejón que dice Ahí dio bombardeo Uno Vámonos Bueno Y vamos a ver ¿Quién me mató? Ese fue mi bombardeo Bueno Espero que les haya gustado este video Como siempre Les favoritos Y suscribiros Hasta la próxima Adiós